Noticiero El Vigilante Pandilleros son capturados, conozcamos más información. Agentes de la Policía Nacional Civil aprehendieron a Mateo Gaspar Pedro Juan, de 64 años, señalado del delito de hurto agravado en La Blanca, San Marcos. En otro caso, Celestino Carrillo Álvarez, de 63 años, fue capturado por violencia contra la mujer en su manifestación sexual. Ambos fueron puestos a disposición de la ley.